Música Dándole continuidad al diálogo de saberes, también conocido como Chabono, que comenzó el jueves 13 de octubre en las instalaciones de Colombella Televisión. Los trabajadores y trabajadoras siguen participando en esta actividad. Que es una iniciativa de la directiva del canal, junto con una serie de compañeros de trabajadores para propiciar un espacio, un encuentro de saberes, un encuentro, un intercambio en la cual se pueda realizar esta posibilidad de conocimiento, de intercambiar conocimiento. No es tratando de superar esa etapa en la cual una persona transmite y los otros reciben solamente, sino hay una persona, una figura, que en este caso la represento yo, que facilita como unos contenidos, facilita unos temas, unas dinámicas, para que entre todos desarrollemos una idea, desarrollemos unas propuestas y que nosotros mismos podamos ser los evaluadores de ese trabajo. Compartir y aprender desde el Haciendo es el objetivo de esta actividad, que a través de las habilidades y destrezas de los y las trabajadoras permiten que esto se evalúe desde su aprendizaje. Estoy muy contento por la oportunidad que nos están dando nosotros los trabajadores de comunicar y expresar lo que creemos, lo que son las necesidades de la programación venezolana para dar a conocer lo que se necesita en la televisión. Tenemos ya dos semanas con actividades muy dinámicas, donde damos tópicos y diferentes tipos de programas que deberían salir al aire. La importancia de este encuentro es compartir conocimientos colectivos en el área de producción audiovisual. Es la primera vez que recibo este tipo de cursos y me parece que esto nos ayuda a nosotros para profundizar un poco en nuestro conocimiento y puede ser también a nivel cultural. Espero que sigan con este tipo de actividades para nutrirnos un futuro. La finalidad del Chabono de Saberes es lograr una colectividad justa, liberadora y solidaria. Quien le informó para ustedes, Yunaica Hurtado, Noticias Colombeya.